¿Qué es la Facultad de Ciencias Políticas? Nosotros como Facultad hemos crecido en estos ocho años considerablemente. El poder finalizar la carrera de Ciencia Política, el poder abrir otras maestrías, la cantidad de estudiantes que están participando en nuestra institución es considerable. Entonces las líneas es continuar en esto, es consolidar las carreras que están desde Ciencia Política, que empezamos con un proceso de evaluación de plan de estudio, las maestrías y iniciaría este año la maestría en Evaluación de Políticas Públicas, que es una nueva maestría y que en diciembre aprobó CONEAU. Continuar con lo que es el doctorado y sobre todo hay un desafío interesante que es en relación a la especialización de niñez, junto con lo que es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que este sería el segundo año de la primer corte, pero que hay muchas posibilidades y nosotros vamos a empujar fuertemente para que se abra la segunda corte. En relación a los estudiantes y lo que es la vida institucional en general, es poder hacer las modificaciones necesarias de manera tal que aquellos estudiantes trabajadores puedan cursar y no haya un impedimento ni reglamentario ni en horarios de lo que es el desarrollo, el cursado de las asignaturas para poder retenerlos en la facultad y en los estudios, pero aparte que se gradúen y así como la inclusión de todos aquellos estudiantes que quieran participar, más allá de la diversidad y la heterogeneidad que puedan estar presentando. Eso es un desafío que no es fácil. Por otro lado, una fuerte política de trabajo con graduados que ya cada vez se ha consolidado más esta relación y el trabajo de los graduados internamente, pero con trabajos conjuntos y propuestas de formación para los graduados concretamente. En el caso de nuestra facultad de ciencias económicas, nosotros venimos bregando por una mayor vinculación con el medio, en el sentido de lograr que nuestros egresados y nuestros alumnos durante su recorrido académico tengan un contacto con la realidad cotidiana de su ciudad, de su pueblo, de su lugar de origen. Entendemos que es de alguna manera una asignatura pendiente, sobre todo en el área de las ciencias económicas, de la administración, esa vinculación estrecha con los problemas cotidianos del ciudadano. En ese sentido, nuestra facultad se encuentra en un proceso de planificación estratégica. Esa planificación estratégica comenzó con la construcción de escenarios y ese escenario es construido no sólo por la comunidad educativa, sino por el contexto cercano de la facultad, es decir, cámaras empresariales, colegios profesionales, distintas esferas del gobierno provincial, nacional y también por otros actores de la comunidad educativa, no de la facultad, sino de la universidad. Esto permite detectar cómo nos ve la comunidad, la comunidad externa y qué requiere la comunidad externa de, en este caso, nuestra facultad de ciencias económicas. Y a partir de allí estamos desarrollando diferentes programas y líneas de acción tendientes a lograr esa vinculación estrecha con el medio. Sí, en el caso nuestro tenemos, bueno, centradas muy fuertemente expectativas en una visibilidad mucho más protagónica y una presencia de la facultad en el medio mucho más fuerte, que creemos que se ha avanzado en algunas cosas, pero que realmente en este momento estamos en una situación coyunturalmente desafiante para poder articular tanto con las políticas públicas a nivel provincial, a nivel regional y poder reposicionar un ámbito de formación de nada más ni nada menos que de comunicadores y educadores en esta especial circunstancia del impacto de las tecnologías de la comunicación y la información, de la resignificación de prácticas educativas a partir de estos escenarios. Entonces, bueno, consideramos que estamos en un momento realmente de desafío y estamos muy entusiasmados de empezar a buscar respuestas que nos puedan orientar para poder tener un rol más protagónico en este contexto. El rol protagónico lo marco en el sentido de que hay que recuperar una visibilidad de la facultad como lugar de referencia, como lugar de consulta, como lugar de posicionamiento también frente a coyunturas muy complejas que hoy se viven vinculadas a la comunicación y a la educación y por el otro lado, concretamente participar activamente de lo que el entorno de las políticas públicas demande para estas dos áreas tan importantes como la comunicación y la educación dentro del contexto fundamentalmente provincial y regional, como decía recién. Gracias.